Con información electoral, lo que tenemos a continuación son los resultados de la última encuesta de Ipsos Apoyos. Intención de voto para presidente de la República, Keiko Fujimori, 32%. Pedro Pablo Kuczynski, 16%. Verónica Mendoza sube a un tercer lugar con un 12%, pero prácticamente es un empate técnico con Alfredo Barnechea, que va cuarto con 11%. Así es, Alan García permanece en quinto lugar con 6,2%. Alejandro Toledo, 2%. Gregorio Santos, 1%. Hernando Guerra García, 1% también. Otros 1% y votos en blanco, votos viciados, 18%. Aún se mantiene alto. Escenarios de segunda vuelta, ¿por quién votaría? Pedro Pablo Kuczynski frente a Keiko Fujimori, PPK, 42%. Fujimori, 38%. Y al parecer podría ser el único que pueda ganar a Keiko en segunda vuelta, porque con Verónica Mendoza ella tendría 37% y Keiko Fujimori, 42%. Con Barnechea, el escenario es el siguiente, Keiko Fujimori, 42%, Barnechea, 39%. Y con Alan García, Keiko Fujimori, un contundente 45%, Alan García llega a 16%. Esta es la ficha técnica, la encuestadora Ipsos Perú, ahí vemos el número de encuestados, 1734 simulacros es el que se ha realizado, y bueno, usted puede encontrarlo completo más adelante. Vamos a continuar con más información. Gracias.